En la siguiente pregunta, la señora Sánchez se interesa por la calidad asistencial pública en Valladolid. Señora Sánchez. Doy por conocida la pregunta. Muchas gracias. Señora Fernández. Pues a la primera pregunta, las instituciones públicas dentro de su ámbito competencial velan por una sanidad pública de calidad para todos los vallesoletanos y a la segunda, ahora mismo, los vallesoletanos disfrutan de una sanidad pública de calidad y, si detectáramos que esto no es así, reclamaríamos a la Junta de Castilla y León la adopción de las medidas necesarias. Muchas gracias, señora Fernández. Señora Sánchez. Bueno, pues está claro que tenemos baremos distintos, ¿no?, porque decir que ahora mismo los servicios de urgencias, por ejemplo, de la sanidad pública, no están teniendo menor calidad que anteriormente, yo creo que es faltar a la verdad, ¿no? Como decía, bueno, lo ha comentado el señor alcalde, esta pregunta hace referencia a los recortes en los servicios de urgencias en los centros de salud de la capital, un recorte, además, que va en aumento y que deteriora gravemente el derecho de acceso a la sanidad pública de los vecinos y vecinas de Valladolid. Por eso creemos que desde este ayuntamiento no podemos permanecer impasibles mientras la ciudadanía a la que representamos ve retroceder sus derechos y su calidad de vida. Les toca a ustedes, como equipo de gobierno municipal, tener una actitud reivindicativa con la Junta de Castilla y León. Y les toca ya. ¿Recuerdan aquello que dijo el alcalde de que se encandenaría las vías del AVE si no llegaba soterrado? Pues la verdad es que no les pedimos que lleguen a tanto, pero creemos que estos recortes afectan mucho más a la vida en nuestra ciudad que aquella cuestión. Porque ahora, a partir del 18 de febrero, si cualquier persona que viva en esta ciudad tiene una urgencia médica de 8 de la mañana a 3 de la tarde, va a tener que ser atendida por su médico de cabecera en vez de por un servicio de urgencias especializado. Con lo que nos quedarían dos opciones. O ver, por un lado, cómo se las apaña el médico de atención primaria para atendernos sin medios específicos y, además, haciendo equilibrios con su lista de espera de atención ordinaria. O bien, que, por si acaso, nos acerquemos a las urgencias del clínico del Hospital Río Ortega que, sin duda, acabarán saturadas después de estos recortes. Además, como consecuencia de recortes anteriores, el resto de las horas del día, las urgencias de atención primaria se ubicarán solo en cuatro puntos de la ciudad. En Arturo Iríez y La Pilarica, que prestarán servicio de 3 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente, de lunes a viernes. Y Delicias y La Rondilla, que prestarán el servicio durante las tardes hasta las 10 de la noche. El caso es, sin duda, mucho menos grave que el de la supresión de urgencias nocturnas en las zonas rurales. Pero, evidentemente, hay que actuar ya. Dicen que están esperando a ver si hay algún problema. El problema lo tenemos delante. Pero es que la esencia de todos estos recortes es la misma. Nadie en la Junta de Castilla y León ha pensado que, si realmente toca recortar en servicios, hay cuestiones que son intocables. Y la asistencia sanitaria pública debe serlo, sin ninguna duda. Señora Fernández. Gracias, señora Sánchez. Pero, por cierto, yo no he hablado para nada de recortes al hacer el enunciado de la pregunta. Eso es de su cosecha. Señora Fernández. Señora Sánchez, la verdad es que poco se ha molestado para redactar la pregunta, porque lo ha copiado literalmente del artículo que el jueves 31 publicaba Ana Santiago en el norte de Castilla. Está copiado literalmente. Vaya por delante que la asistencia sanitaria no es una competencia municipal, ya lo ha reconocido usted, sino una competencia que tienen transferidas las comunidades autónomas. No obstante, claro que al equipo de Gobierno le preocupa que los vallisoletanos reciban una asistencia sanitaria de calidad. Y tengo que decirle que, hasta este momento, esto es así. Tal y como demuestran los distintos estudios realizados a tal efecto, como, por ejemplo, el barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad. Si usted consulta la página web de este ministerio, podrá comprobar que los ciudadanos de Castilla y León se encuentran muy satisfechos con la asistencia sanitaria que reciben. Concretamente, el 70% de ellos califican con notable o sobresaliente el sistema sanitario de esta comunidad. En relación con la asistencia sanitaria que reciben en urgencias, el 70% reconoce que fue atendido con bastante o mucha rapidez y el 80% dice que la atendieron bien o muy bien. Por todo esto, esta comunidad está en el tercer puesto dentro del ranking de sistemas de salud mejor valorados de España. En definitiva, los ciudadanos de Valladolid pueden estar tranquilos. No se ha cerrado ningún servicio de urgencias. Cuando, por desgracia, necesiten recibir atención sanitaria urgente, van a ser atendidos de 8 a 15 por su médico de atención primaria en el centro de salud que le corresponde o en su propio domicilio, como venía siendo habitual. Y a partir de las 15 horas seguirán siendo atendidos también en los mismos centros que hasta ahora o en los hospitales. Por tanto, no alarme usted a los ciudadanos, los vallisoletanos. Deben de tener la seguridad de que, si el equipo de gobierno detecta alguna deficiencia en la asistencia sanitaria, formulará la correspondiente reclamación a la Administración competente en el seno de los consejos de salud de los que forma parte, junto con otras entidades como las organizaciones sindicales o las asociaciones de vecinos de los propios barrios que también están en estos consejos de salud y que tienen en este órgano de participación ciudadana el marco donde defender los derechos en materia sanitaria de todos los vallisoletanos. Gracias. Gracias, señora Fernández.